Música Ginés, lo que no entiendo es por qué no puedes pasar la noche tú solo aquí en tu casa No sé Arturito, pensé que si nos quedamos aquí los dos juntos es más divertido Podemos ver películas y comer papas fritas Chacho, odio cuando estás comiendo papas fritas y el ruido no te deja oír bien la película Y tienes que empezar a comer en cámara lenta Pues no me apetece ver una película, ya está Y si jugamos a algo, mira lo que tengo Inés, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando al Guitar Hero Mi madre, algo me dice que la noche va a ser larga ¿Quieres echar una partida? No, no quiero echar ninguna partida ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a mi cuarto Eh, eh, ¿cómo que a tu cuarto? ¿No dijimos que nos íbamos a quedar los dos juntos hoy? No Ginés, ¿tú quieres que me quede contigo porque te da miedo pasar solo la noche? ¿Qué dices tú de miedo? Voy a tener miedo yo Arturito, yo no tengo miedo Si hasta cuando me levanto a hacer pis de madrugada me levanto sin encender la luz El otro día, por ejemplo, fui a hacer pis medio dormido y chacho Me equivoqué y en vez de hacerlo con la manguerita intenté orinar con un cataplín chacho, un dolor Ya, no lo imagino Arturito, es lo que te decía, que si nos quedamos juntos es más divertido Venga, vamos al cuarto Vamos a ver, Ginés, de verdad te lo digo Déjame ser sincero No tienes por qué estar solo, Ginés Yo creo que tú podrías volver con Chonita y podrías dormir con ella perfectamente ¿Tú crees? Yo no lo tengo tan claro Bueno, esa es mi opinión Bueno, pues necesito una segunda opinión Sí, claro, y una tercera, y una cuarta, y una quinta Hasta que alguien te diga lo que tú quieres oír Yo lo que creo es que tú, en el fondo, quieres volver con Chonita Eso es lo que yo creo Arturito, mi relación con Chonita pasó por varias etapas Al principio me acuerdo que era todo como estar comiendo una hamburguesa con queso y pepinillo Que notabas hasta la cebolla crujiente y todo O sea que tu relación con Chonita al principio era como una hamburguesa con queso y pepinillo Y cebolla crujiente Me acuerdo que hacíamos el amor en cualquier lugar y a cualquier hora Una vez hicimos el amor encima de la lavadora y chacho Me quedé temblando De los nervios No, porque me cogió el programa de centrifugado Luego nuestra relación se estancó y tuvimos al chiquillo ¡Qué precioso! Eso es como tener una almorrana guerrera y decir Voy a beberme un litro de mojo, a ver si revienta A veces tengo dudas de si el niño es mío ¿Por qué dices eso, Ginés? El niño es clavado a ti, tiene una gafa de culo de botella, pero es clavado a ti No sé, la gente siempre me ha dicho que el chiquillo no se parece a mí Me lo han dicho desde que nació Yo odio a la gente que desde que nace un chiquillo empiezan a buscarle parecido Si el chiquillo hace 15 minutos que nació, es más probable que se parezca a un bubango que al padre ¿Cómo es la gente? Sí, pero vamos a cambiar de tema, ¿vale? Chacho, desde que me dejó Chonita no hago más que tener pesadillas Por eso quieres que pase la noche contigo, ¿no? La otra noche soñé que me comía 10 kilos de manzana caramelizada Por la mañana cuando me levanté, la almohada había desaparecido Mira, dime, ¿qué es lo que te digo? Que tienes que arreglar ese problema con Chonita Chacho, Arturito, vamos al cuarto, venga Sí, bueno, nada, todavía nada, todavía es pronto Chacho, me aburro, no quieres ver una película, no quieres jugar a nada Pues no sé, Ginés, imagínate que eres un guanchi que es de noche y estás sentado delante de un fuego esperando a que te entre el sueño ¿Y qué hago? Pues mirar el fuego ¿Y dónde está el fuego? Está ahí, ahí está Chacho, Arturito ¿Qué? ¿No será peligroso imaginar un fuego aquí dentro? No Oye, Arturito Mi madre Si Kiko Matamoro va a las hogueras de San Juan ¿A las hogueras de San Juan? Sí, tú imagínate que Kiko va a las hogueras de San Juan ¿Qué? Y se cae dentro de una hoguera Si tú lo intentas sacar, te estás agarrando a un calvo ardiente Ginés, mira el fuego y cállate la boca ¿Como un guanchi? Sí, como un guanchi Arturito, los guanches tenían televisores No, Ginés, no tenían televisores Ah, claro, porque no se había inaugurado media madre No, no tenían televisores porque los televisores todavía no se habían inventado Los guanches inventaron algo Sí, claro ¿El qué? La compresa Sí, inventaron la compresa de piel de cabra superabsorbente Una mujer guanche se ponía una de esas y se desecaba hasta la lengua Ah, pues no sabía yo que habían inventado eso Yo se había oído que los guanches inventaron el agua de rochas ¿El agua de rochas? Sí, sí, la inventaron de casualidad Un día que un guanche dejó un grifo abierto, otro pasó por ahí y le dijo Yacho, agua de rochas ¿Qué pasó? Se ve que eres un experto en guanches, Ginés Pues sí, ¿tú sabes qué es lo que comían los guanches? Gofio Sí, y sopa Los guanches comían sopa Sí, sopa de gallina, por ejemplo Ah, pues no sabía que comían sopa Oye, ¿tú te habías dado cuenta que las gallinas no tienen pecho? Ni falta que les hace Los gallos tampoco tienen manos Entonces, ¿es verdad que los guanches hacían sopa? Sí, hacían grandes cantidades de sopa de gallina Y luego se ponían a bailar alrededor del caldero gritando ¡Que sobre la sopa! ¡Que sobre la sopa! Ah, claro, y ahí nació la famosa sopa de sobre Exactamente Yacho, pues no sabía yo que los guanches habían inventado la sopa de sobre Ni yo tampoco Bueno, todas las sopas de sobre no Las sopas nor no las inventaron los guanches ¿Y quién inventó la sopa de nor? Pues eso la inventó un día que le preguntaron al chiquito de la calzada Si quería sopa y él dijo ¡Nor! Ahora sí que me está entrando un dolor de cabeza Vámonos a la cama Vale, pero dormimos los dos juntos Que sí, Ginés Mira, Ginés, de verdad Piénsate de lo de Chonita Tú no tienes por qué estar solo, chicos Imagínate que estás acostado Lo bonito que es que alguien de repente te acaricie el pelo Bah, sí, eso es un montón de bonito, Arturito Eso lo he hecho yo más de menos Bueno, en tu caso no sería así Pero imagínate, sería muy bonito que alguien te diese Sin que tú lo esperaras un besito en el cuello Sí, es bonito A no ser que sean las 3 de la mañana Estén las luces apagadas Y tú vivas solo ¿No ves cómo tienes miedo a quedarte solo por la noche? Vale, sí, Arturito Te lo confieso Tengo miedo Pero es que en esta casa Hay ruido Pero qué ruido, ni qué ruido, Ginés Mira, apaga la luz y vámonos a la cama Venga Chacho, ¿y el fuego? El fuego ya se apagará solo, Ginés Ah, bueno Tampoco es fuego real Es imaginado Ya, pero se apegará ya en tu imaginación Venga, apaga la luz ya Mi madre Vamos Tampoco, Arturito ¿Oíste eso? ¿El qué? Un ruido en la entrada Ginés, yo no he ido a nada Hola, hay alguien Ginés ¿Pero qué estás haciendo, Ginés? ¿Tú crees que si hubiera alguien en la puerta te iba a contestar? Pues a lo mejor Sí, claro, te iba a decir Sí, estoy aquí con una pistola en la mano Voy a entrar a robarte y a dejarte frito Chacho Con una pistola ¿Pero qué haces ahora comiendo chocolate, Ginés? Me estoy armando de valor Ginés, no son horas para chistes malos, Ginés Fritos, por los nervios Ya deja ese chocolate ahí Ya está ¿Cómo que es un ruido ni qué ruido? Yo no he oído nada Pues sí, a lo mejor tienes razón Deben ser los nervios A lo mejor no oí ningún ruido Venga, vamos Venga ¿Oíste eso? Ahora sí, Ginés Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué? Ginés Que los pasos sonaron allí En la entrada Estamos hablando de un ruido Muy cercano Ya, coño ¿Tú tenías un caro? Sí, pero Ya no hace nada Se ha vuelto un gandul ¿Desde cuándo se volvió un gandul? Pues desde que se murió el año pasado ¿Qué se llamó a mi abuela? Para que venga Que ella vive aquí cerca Me parece bien Sí Aunque, claro Hay que ser un miserable Para llamar a una señora mayor Y que se arriesga Que le den un palo Y la dejen mal Arturito No somos nosotros Es el miedo El que nos hace llamarla Sí, ya Pero Hay que ser un miserable Bueno, pues sí Hay que ser, lo sé Tienes razón La voy a llamar Llama, llama Ahora estamos hablando De algo muy grave Están abriendo la puerta Chacho, chacho, chacho Lo mejor es Mi primo Que viene de Tazartico A traerme melones ¿Mi primo no ha venido a Tazartico? No, porque Yo no tengo primos Y nunca he estado Tazartico Y tampoco me tocaré melones Chacho, y si no es mi primo Entonces ¿Quién está entrando por la puerta? No lo sé Da igual Si a quien sea Vamos a hacerle frente ¿Tienen algo con lo que podamos golpearle? En la nevera creo que tengo un pepino ¿Eh? ¿Cómo que un pepino? Bueno Pero creo que está podrido ¿Y qué vamos a hacer con un pepino podrido, Ginés? Me refiero a algo más contundente Una fabada Déjalo Vamos a escondernos Y ya veremos lo que pasa Con el cuello Arturito Ginés Abuela ¿Eras tú? Claro que era yo ¿Quién va a ser? Mi mamá Estaba la puerta abierta y entré Abuela De verdad No vuelvas a entrar en una casa así por la noche En una casa ajena sin avisar Hemos estado a punto de golpearte Con un pepino podrido Ya, pancha, ¿tú qué haces aquí? Oh, porque sabía que se iban a quedar juntos Y les traje unas garbanzitas que he preparado Por si no han cenado Oh, chacho, qué bueno Bueno, pues nada, me voy Que pasen buena noche Abuela, abuela, abuela Espera un momento, abuela De acuerdo Es todo, pancha ¿Por qué no te quedas esta noche hoy aquí con nosotros? ¿Y eso? Bueno, es que no saben mal Que te tengas que ir ahora tú sola a estas horas Pero si vivo aquí al lado Espérate un momento ¿A ustedes les da miedo quedarse solos, no? Sí, bueno, es por ti Para que pasen una noche diferente Claro, esto Pancha, tú cerraste la puerta, ¿verdad? Que sí, que la cerré Bueno, pues vale Me quedo en el cuarto de invitados No, no, no En el cuarto de invitados nada De eso nada Te quedas en el mismo cuarto que nosotros dos Con nosotros ahí ¿Los tres en el mismo cuarto? ¿Después de comer más garbanzas? ¿Eh? ¿Eh? Pues vale Pues nada Voy a llamar a Servando Y decirle que no me espere A ver, ¿cómo le explico yo esto ahora? Sí ¡No! 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 Gracias.